¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Deseo que se encuentren muy bien. Yo estoy feliz de estar con ustedes un día más. Y pues el día de hoy vamos a preparar unas gelatinas individuales. Y estas gelatinas van a ser de sabor de plátano y nutella, que la verdad están riquísimas. Y pues es muy fácil de prepararlas. Para estas gelatinas vamos a necesitar una lata de media crema, una lata de leche evaporada, nutella, dos plátanos, media lata de leche condensada, dos tazas de leche entera, tres cucharadas de grenetina y si tú usas en sobre vas a usar cuatro sobres. También necesitaremos media taza de agua fría. Vamos a necesitar también vasitos. Yo aquí tengo estos vasitos listos, como pueden ver, y estos vasitos son de seis onzas. Los plátanos que voy a utilizar son plátanos grandes. Miren, aquí como pueden ver son plátanos grandes. Si los de ustedes están más pequeños pueden usar tres plátanos. Y voy a estar poniendo cuatro cucharadas de nutella, pero si ustedes gustan le pueden poner cinco o seis. No más de seis porque si no les van a quedar estas gelatinas exageradamente dulces. Así que pues ahora comencemos a preparar estas gelatinas. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la grenetina y pues aquí ya tengo la media taza de agua fría y también ya tengo lista la grenetina. Entonces vamos a poner la grenetina en forma de lluvia. Y vamos a poner la grenetina en forma de lluvia. Y vamos a revolver rápidamente para que no se hagan grumos. Revolvemos muy bien y la vamos a dejar aquí que repose de ocho a diez minutos para que se hidrate muy bien. Mientras la grenetina se está hidratando vamos a licuar todos estos ingredientes. Aquí como pueden ver ya tengo listo el vaso de la licuadora y lo primero que vamos a poner aquí va a ser la media lata de leche condensada. Miren solamente puse la mitad. También vamos a poner la media crema. Ahora vamos a poner la leche evaporada. Las dos tazas de leche entera. Y también las cuatro cucharadas de Nutella. Esta cuchara que estoy utilizando es una cuchara sopera. Como les dije anteriormente si ustedes gustan ponerle cinco cucharadas o seis cucharadas de Nutella está perfecto. Pero no más de seis. Porque si no les quedaría exageradamente dulces estas gelatinas. Ahí ya llevamos tres y falta una. Y ahora vamos a poner los plátanos. Ya que pusimos todos los ingredientes en el vaso de la licuadora en este momento los vamos a llevar a licuar muy bien. Miren la grenetina ya está bien hidratada y ahora lo que vamos a hacer es llevarla al microondas de 30 a 35 segundos. Para que se disuelva por completo. Si no tienes microondas este paso lo puedes hacer fácilmente a baño maría. Miren ya está bien hidratada y ahora lo que vamos a hacer es poner la grenetina aquí en lo que acabamos de licuar. Y lo vamos a llevar a licuar otros 15 segundos solo para que la grenetina se incorpore muy bien. Miren ya licué por otros 15 segundos y también puse la gelatina en esta jarra para que sea más fácil de ponerla en los vasitos. Y pues ahora lo que hace falta es ir llenando todos los vasitos de gelatina. Voy a dejar un espacio porque las voy a decorar. Ya que pusimos la gelatina en todos los vasitos en este momento me los llevo al refrigerador de 3 a 4 horas a que cuajen por completo. Miren pues ya saqué las gelatinas del refrigerador estuvieron ahí por 4 horas y pues ya están listas, miren ya están bien cuajadas. Ahora lo que voy a hacer es decorarlas un poquito para que se vean más lindas. Y voy a estar utilizando crema batida, unas rodajas de plátano y sirope de chocolate. Pero si tú no las quieres decorar las puedes dejar así solitas. Y pues vamos a comenzar a decorarlas. Vamos a poner aquí primero la crema batida. Y lo vamos a hacer así de esta manera con todas las gelatinas. Así como las vamos a decorar están perfectas para que las pongan en su mesa de postre. Se van a ver muy lindas. Ya que le pusimos la crema batida a todas las gelatinas. Entonces ahora vamos a ponerles una rodajita de plátano. Y por último les vamos a estar poniendo un poco de sirope de chocolate. Y listo. Así fue como quedaron estas gelatinas. La verdad es que están riquísimas. Y como ya vieron son muy fácil de prepararlas. Espero que les hayan gustado estas gelatinas. Y si te gustó no te olvides de regalarme un me gusta. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y si te quedaste hasta el final de este video. Muchísimas gracias por acompañarme. Por hoy me despido. Les mando besos, bendiciones. Y hasta la próxima. Bye.